Nosotros estamos viendo una serie de conflictos muy brutales, el más potente en términos estratégicos, es el que ha desatado el gobierno de Trump sobre China por el tema de la gran empresa Huawei, enfrentada a Google, y esto es una tensión económica internacional muy importante. China está amagando con no vender más a Estados Unidos las tierras raras que son minerales, no lo conozco, pero aparentemente decisivos para la fabricación de productos electrónicos. Entonces esto está subiendo de tono muy fuertemente y al mismo tiempo los Estados Unidos están haciendo ahora una movilización, han desplegado su fuerza de portaaviones del Índico en el Golfo Pérsico, con la grave amenaza sobre Irán, en una zona donde han sido derrotados en Siria, porque el gobierno de Irak, que es de mayoría chiita, ahora está en mejores relaciones o mucho mejores relaciones con el gobierno de Irán y con Siria, y entonces existe, por supuesto, la posibilidad de un ataque sobre esta zona. Consideramos que China es un gigante económico extraordinario, pero es inferior militarmente a Rusia, que se ha recuperado de una manera notable en términos militares, y Rusia es todavía inferior a los Estados Unidos. Y hablando de México, estamos ahora asistiendo en estos días, ahora no más, ahorita no más, como dicen los mexicanos, a una decisión tremenda de Trump que es levantar los aranceles de importación a Estados Unidos de parte de México, de 5% en adelante, estarían en agosto en un 25% de aumento. La respuesta de López Obrador fue muy cauta, diciendo, bueno, esperamos que esta decisión sea revertida, lo que está marcando la complejidad de la situación de México y del gobierno de López Obrador. Yo quiero hacer una referencia al tema de la Guardia Nacional, que se menciona acá la Guardia Nacional, es lo que quiere crear López Obrador, es una fuerza, una suerte de gendarmería para tener mayor control civil en una situación local gravísima. Por lo tanto, en materia de seguridad, digamos. Y si se produce nuestra victoria electoral acá, se forma un polo México-Buenos Aires muy importante, que en medio de su moderación constituye un golpe duro a la influencia del patio trasero, la política del patio trasero, la región del mundo donde hay más influencia norteamericana, es precisamente la nuestra, América Latina. Estamos teniendo el proceso de elecciones en Bolivia, va a haber elecciones en Uruguay, que no es tan significativo como Bolivia, pero a nosotros nos importa, y ahí hay un candidato tipo Macri metido en la linterna del Partido Nacional, que es el gran adversario del Frente Amplio, nos importa mucho un triunfo en esos dos lugares. El triunfo de una política como la nuestra en la Argentina implicaría la posibilidad de intentar un esfuerzo más adecuado frente a las políticas norteamericanas en la región. La tensión norteamericana es militarizar y reprimir. Habrán visto el episodio que hubo del comandante Jesús Santrich, que fue aprisionado, liberado, torturado y finalmente ahora recuperó su libertad y señaló que su objetivo ahora en la vida era lograr la paz en Colombia. Todavía está el ELN en armas y hay grupos disidentes de FARC combatiendo. Si no se supera el marco de guerra civil en Colombia, la influencia del ejército y los Estados Unidos va a ser todavía mucho más grande. Entonces son problemas realmente complejos que nosotros tenemos que entender y atender del mismo modo que atender el tema que está mencionado en la Carta de la Defensa Nacional. Vamos a ver cómo votan los militares. Probablemente sigan votando en su mayoría por Macri, pero hay un descontento militar importante por la política de defensa o la no política de defensa del gobierno pro, porque en materia de salarios militares, en materia de equipamiento, en materia de orientación, en materia de cómo enfrentaron el tema del ARA San Juan, han producido un grave deterioro interno. Y por supuesto nosotros tenemos que tener en cuenta que la presidencia de Storrelli ahí no es porque el Teniente General Pascualini, jefe del ejército, la haya llamado, sino porque la oficina, la Casa Rosada, le pide, le ordena al ejército quién va y en qué lugar se sienta. Eso ya fue logrado. Hay una obediencia civil. Antes obedeciera a nuestro gobierno y lo que se sentaba era la madre en el Plaza de Mayo, porque lo sugiriera algún sector militar. Y acá creo que estamos en ese mismo tema. Como este tema de la defensa y la soberanía, la presencia sobre el mar, el conflicto de las Malvinas, la Antártida, todo eso se vuelve un tema internacional de alto nivel, creo que tenemos que mirar mucho esa complejidad que lleva, que por ejemplo hay un hecho que pasó casi desapercibido. El gobierno de May tuvo que echar al ministro de Defensa que no quería renunciar. Y lo echó porque el ministro de Defensa había revelado, fue acusado de revelar acuerdos de Gran Bretaña con China. Imagínense, el gran aliado de Estados Unidos. Dado que la situación británica no es precisamente una pelita en dulce, como dicen los mexicanos. Entonces, en ese panorama de gravedad internacional y de nuestra limitación en América Latina, muy subordinados a la presencia militar, política y cultural de Estados Unidos, creo que tenemos que ver no solo esta, ojalá, victoria nuestra acá con un tema nacional, sino con la posibilidad de establecer acuerdos en América Latina que, digamos, impidan que se llegue a un enfrentamiento, como para el que se prepara Venezuela, con sus miles de milicianos que, si los norteamericanos desembarcan, se van a ir a pelear a la sierra. Pero esto, digamos, modificaría de manera brutal la situación de América Latina. Por eso, lo que está pasando en Estados Unidos, la campaña electoral que inicia Trump, es importante. Sabemos que si ganan los demócratas globalizadores, harán otras macanas, no harán estas, digamos. Y, por lo tanto, tenemos que seguir con mucha atención ese panorama tan entrecruzado y tan contradictorio, donde, por un lado, uno tiene ganas de silbarlo al Papa cuando habla otra vez de los sicarios sobre el aborto, y, por otro lado, el Papa es impopular en Italia por defender a los inmigrantes y, cuando se va a Rumania, va a ver a los gitanos, a los cuales, en Europa, ahora lo querrían mandar al lugar donde lo mandó Hitler. Entonces, me parece que tenemos que poner todos esos elementos con la mayor inteligencia y con la mayor energía para actuar políticamente en la etapa que viene.